y nuevamente les doy la bienvenida les agradecemos por haber sacado el tiempo y el espacio para acompañarnos el día de hoy y le doy la palabra a don Renato don Renato adelanto por favor muy buenos días tengan todos los participantes los compañeros del INTA del MAC de la municipalidad y de las otras instituciones de Paquera esta es la primera actividad de transferencia que estamos haciendo y creo que es el inicio de un camino de coordinación y de construcción mutua los mapas de suelos y capacidades en las tierras que se están generando dentro de este proyecto básicamente pues son una línea como lo dice el nombre del departamento de nosotros de estudios básicos de tierras es una línea de base para construir sobre ella el ordenamiento por un lado por un lado el ordenamiento territorial dentro de lo que es el IFA de DAFO aptitud de la componente ambiental de los planes reguladores según el manual de la CETENA y del INMO y por otro lado que sirva también de base para la construcción de la zonificación agroecológica de los cultivos de paquera de los cultivos de interés que creo que tal vez durante la presentación se puede hablar un poco de eso o si no al final podemos hablar del gran potencial que tiene toda esta información cartográfica digital que está publicada en el sistema nacional de información territorial del Instituto Geográfico Nacional como la ley lo exige y que es realmente es el punto de partida para que el sector agropecuario y el sector dedicado al desarrollo económico y a la reactivación económica tan necesaria en este momento que aparentemente estamos ya entrando en el periodo de post pandemia podamos elegir los mejores suelos y los mejores climas para establecer actividades que tengan una posibilidad alta de éxito yo les deseo que lo aprovechen muy mucho yo tengo que retirar mi momentito a las 9 y luego ya como a las 9 y 45 o a las 10 más o menos me vuelvo a integrar entonces cualquier consulta que tengan para mi persona la podemos hacer al final si gustan entonces los dejo con Hugo gracias perfecto Renato muchísimas gracias lo esperamos lo esperamos de vuelta continuando con lo planteado el día de hoy le doy la palabra también a a Carlo Magno que como coordinador del proyecto si tiene una presentación para para mostrarles a ustedes algunos datos y aportar sobre una línea base del trabajo que vamos a desarrollar en el taller el día de hoy Carlo Magno adelante por favor buenos días bueno muy buenos días a todos este en un principio esta capacitación se iba a hacer en forma presencial pero casi cuando se tenía ya lista salió la enfermedad del COVID que ya todos conocemos y por ende mejor dicho se atrasó un año me toca a mí hablarles un poco de la metodología y los diferentes procesos del proyecto PCS desde la planificación hasta obtener los resultados que ahora Hugo se va a referir a ellos el proceso inicia con la planificación de los puntos que por la escala de trabajo que es unos 50 mil es una escala adecuada para tomar decisiones por ejemplo para las municipalidades para que en sus permisos y todo lo referente a zonificación agropecuaria etcétera entonces se planifican en una cuadrícula de mil por mil metros que es un kilómetro cuadrado y son 100 hectáreas por la escala que es unos 50 mil se planifican cinco puntos por kilómetro cuadrado a excepción de cuando toda la cuadrícula es cobertura boscosa planificamos alrededor de un punto por kilómetro cuadrado para tener un dato del carbono en el bosque primario o secundario y poder compararlo con las tierras agrícolas de manera que cuando se hace la planificación que por cierto la hago yo como experto se tienen capas de geología se tienen capas de ríos de caminos tenemos imágenes satelitales y construimos un modelo de elevación digital y con eso y el criterio del experto se colocan los puntos en aquellas áreas que necesitamos información por ejemplo los límites de los humedales para saber si se le metieron al humedal o si el límite está bien establecido en zonas donde se ve que hay mal drenaje en zonas pedregosas en zonas de alta pendiente o en zonas planas ese es el criterio que se sigue cuando ya la planificación está hecha de un distrito o cantón se pasa a la base de datos que tenemos nosotros en posgris y esos puntos se rifan de la manera más democrática entre los 10 ingenieros que van al campo y tratando de ser los más democráticos que ellos tengan puntos en la topografía plana en la topografía ondulada y en la más quebrada de esta manera ellos toman los puntos de la base de datos los suben a los GPS y se van a realizar las barrenadas simples como vemos en la fotografía a la izquierda por convención internacional se mete un barreno de elman tipo holandés hasta metro 20 siempre y cuando el suelo lo permita se estudian las características morfológicas de ese suelo la profundidad efectiva se nombran los diferentes horizontes que lo componen se toman los colores la textura etcétera y todos esos datos se apuntan en una planilla de papel que va a quedar como trazabilidad del estudio actualmente estamos tratando de hacer una app en donde requerimos una tableta especial de trabajo pesado y poder meter los datos directamente del campo y que lleguen a la base de datos directamente con esto aceleraríamos el proceso porque como estamos actualmente los ingenieros llenan la planilla en el campo están una semana en el campo y luego están otra semana en oficina metiendo los datos a la base de datos si tuviéramos una tablet de esta que tiene un costo alrededor de un poquito más de 3 mil dólares pues se agilizaría mucho el trabajo una vez que esos datos se obtienen en el campo y por cada 10 observaciones simples realizamos una micro calicata en donde podemos tener más información del suelo porque la micro calicata ya es una información detallada es una observación detallada perdón aquí podemos medir estructura medimos la forma el contenido y el tamaño de las raíces los poros tomamos la temperatura del suelo superficial o sea el ambiente a 2 centímetros y la más importante que es a 50 centímetros de profundidad para poder definir los regímenes de temperatura posterior del suelo a la hora de clasificar los suelos de esto el país carece de dataciones y el proyecto PCS es pionero en este aspecto que estamos tomando datos de temperatura en las micro calicatas que como les dije se hacen una por cada 10 barrenazos posteriormente cuando ya se hace el levantamiento del cantón o el distrito estos datos se pasan a la base de datos postgris que les mencionaba y de las muestras que se toman en cada barrenazo gracias a un proyecto que tenemos con la cooperación coreana que se llama COOL FACI hacemos un análisis de suelo un químico completo más materia orgánica de cada punto de muestreo con eso confeccionamos los datos de fertilidad estas muestras se traen al laboratorio como les decía al laboratorio de suelos para hacer el análisis químico completo y luego cuando ya se hizo el levantamiento de todo el cantón o el distrito se juntan los ingenieros y hacen lo que se llama el precluster que es comunicarse entre los ingenieros vecinos los que tenían los puntos a la par del otro y preguntarse bueno ¿qué fue lo que encontraste vos? yo encontré suelos rojos yo encontré suelos pedregosos estos eran superficiales estos eran muy profundos y se hace el primer agrupamiento de suelos posteriormente a esta actividad se hace lo que se llama un clúster que ya son los mismos agrupamientos pero ya por zonas y con el apoyo del programa estadístico de software libre que es sumamente potente con este programa se definen las calicatas que también son observaciones detalladas y como los puntos de donde se hicieron las observaciones simples están georeferenciados volvemos a ese lugar donde donde están los suelos más típicos los más representativos de esa zona y procedemos a abrir una calicata que es el culmen de una investigación de suelos ya por convención internacional siempre y cuando el suelo lo permita esta calicata tiene dimensiones de metro y medio de ancho dos metros de largo y dos metros de profundidad ahí dividimos los diferentes horizontes los nombramos los horizontes genéticos igualmente vemos la estructura del suelo los poros el contenido raíces la abundancia y tomamos muestra para mineralogía de arcillas que nos sirven después para clasificar los suelos y también tomamos muestras de cada horizonte para ver la fertilidad disponible y tomar los datos de caracterización para poder hacer taxonomía de esos suelos en la parte de mineralogía de arcillas así tal vez explicado perdón rápidamente se toma una muestra de 50 gramos de suelo previamente secada al horno más o menos a 60 grados centígrados se le aplican 100 cc de agua 100 cc de calgón se ponen a agitar en este agitador manual por 16 horas otro día se vierte el líquido sobre una malla mesh de 23 y el líquido se deposita en estas probetas entonces en la malla queda atrapada las arenas del suelo y aquí en suspensión quedan las arcillas y los limos en la probeta se agita por 10 minutos y se esperan dos horas y con el aparatito que está aquí a la derecha succionamos como cuando le sacamos gasolina al tanque de un carro succionamos las arcillas en suspensión y las depositamos sobre un víquer porque los limos se asientan primero después de dos horas que las arcillas que quedan en suspensión este proceso se repite tres veces y un día después se le aplica cloruro de magnesio las arcillas se asientan por diferencia de cargas se lleva una centrífuga aproximadamente a 1500 revoluciones y se hacen tres lavados los dos con agua y el último con acetona para sacar la humedad del suelo luego se seca la muestra que como se observa en este vasito es pura arcilla a 60 grados y se lleva al laboratorio del ICE para ser analizados en un difractómetro de rayos X que estas muestras son caras salen alrededor de 180 dólares por muestra cuesta el análisis y ellos nos reportan este difractograma que podemos observar aquí como ejemplo y ya nos dicen que que en esa calicata predomina la monmorillonita que está aquí es una arcilla 2-1 que se extrae y se se compacta perdón se 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 extiende y se contrae y también aquí en este difractograma pues aparece cuarzo que es un mineral primario ya con esos datos podemos clasificar los suelos en el caso de nosotros y por escala a nivel de familia que ya es un individuo suelo entre más bajamos aquí en la pirámide más conocemos de las características conspicuas de un suelo y la mayoría de estudios en Costa Rica llegan hasta nivel de subgrupo porque para clasificar los suelos a nivel de familia se ocupan tres cosas el tamaño de partícula que nos da el laboratorio necesitamos la mineralogía de arcillas que nos lo reporta el ICE el mineral predominante en esa fracción arcilla y necesitamos el régimen de temperatura del suelo también conocido como piso térmico con esos tres datos ya podemos clasificar los suelos hasta nivel de familia que se tiene muy poca datación en Costa Rica de clasificar un suelo hasta nivel de familia no podemos clasificarlo hasta el nivel de serie por escala porque para ir hasta el nivel de serie necesitaríamos realizar al menos 60 observaciones detalladas por kilómetro cuadrado eso significa que deberíamos ir casi en metros muestreando lo cual encarece los costos y si en el estudio que estamos haciendo actualmente vamos a durar 12 años haciéndolo a nivel de serie podríamos durar 50 años ya con todos esos datos los resultados principales de los cuales les va a hablar Hugo es el mapa de taxonomía de suelos que es lo primero que hay que hacer es el conocimiento científico del suelo y como un subproducto obtendríamos el mapa de capacidad de uso de las tierras que es lo que ocupan por ejemplo las municipalidades para hacer los planes reguladores pero no se puede hacer capacidad de uso si primero no se hace taxonomía de suelos y también otro producto importante es el mapa de fertilidad de suelos de un cantón o un distrito que es la sumatoria de 7 mapas digamos de suma de bases de acidez de porcentaje de saturación de acidez de pH contenido de fósforo y contenido de materia orgánica y de la interpolación de todos esos con el programa ARRE salen salen mapa de fertilidad final química ¿verdad? de un distrito o cantón de mi parte eso es todo y les agradezco mucho perfecto muchísimas gracias a a a Carlos Magno por por brindarnos ese ese panorama previo de todo el trabajo que conlleva la labor que se está realizando a nivel del proyecto y que los compañeros han estado desarrollando en la región retomando un poquito algunos aspectos antes de iniciar con la presentación de Hugo esperaríamos que todos no hayan tenido ningún inconveniente con la instalación del QGIS que es algo que vamos a requerir y adicionalmente si ustedes ven el chat de la aplicación Hugo les acaba de compartir un manual que está muy completo sobre el trabajo que se va a estar realizando el día de hoy cómo cómo ingresan a los distintos sitios cómo acceden a la a la a la información qué es lo que ven cómo se ve entonces si gustan pueden también descargar el el manual que está en el chat oportunamente también una vez que hayamos finalizado la actividad se les va a estar remitiendo vía correo para que ustedes también lo lo tengan en el dado caso que así lo que así lo gusten creo que en ese sentido le doy la palabra a Hugo para iniciar ya con la parte más práctica de la actividad del día de hoy muchas gracias Oscar con gusto me escuchan bien verdad por ahí perfectamente ok perfecto sí como dijo Oscar bueno buenos días más bien me presento yo soy investigador de acá del INTA uno de los colaboradores del proyecto y este mucho gusto de compartir con ustedes inicialmente me gustaría hacerles una presentación muy rápida de lo que son los resultados específicamente para Paquera quisieran que se dé cuenta cuáles fueron estos resultados y posteriormente entraríamos en el taller así muy detalladamente viendo a ver cómo accesamos a estos resultados entonces voy a compartir la pantalla para poder hacer la presentación entonces el proyecto cartografía digital de suelos en la parte de resultados tenemos como el principal resultado uno de los resultados como dijo Carlos Magno son tres entonces uno de ellos es la capacidad de uso en este caso tenemos un mapa de Paquera acá donde tenemos las clases de capacidad de uso donde la clase uno vemos que no hay ninguna área con esta clase ningún porcentaje de esta área es clase uno clase dos treinta y siete coma cuatro hectáreas clase tres más de seis mil hectáreas clase cuatro setecientas cincuenta y seis cinco dos mil seiscientas hectáreas clase seis la más común la más la que hay de mayor cantidad casi veintidós mil hectáreas clase siete hay poquitas más bien y clase ocho hay alrededor de mil cuatrocientos setenta hectáreas la capacidad de uso como lo van a ver en el manual ahí lo explica en una de las partes del manual eso se categoriza de uno a ocho donde uno es bueno y donde ocho es una clase de suelo bastante difícil con bastante limitaciones haciendo un análisis rápido de Paquera vemos que desde la parte positiva tenemos que en clase tres hay más de seis mil hectáreas entonces hay como una oportunidad para poder aprovechar esa cantidad de área que es toda la verde que está aquí para aprovechar esa cantidad de área y poder hacer sembrar cultivos o tener la parte pecuaria pero también si lo vemos desde la parte de negativa tenemos en clase seis alrededor de más de veintiún mil hectáreas casi veintiún mil que es toda la parte naranja que sí es bastante abundante entonces ahí es donde tenemos bastantes limitaciones en lo que es Paquera si lo vemos así ya detalladamente descriptivamente entonces tenemos que una clase tres presenta moderadas limitaciones que restringe la elección de actividades o incrementan sus costos cultivos anuales requieren prácticas de manejo y conservación eso es importante entonces si hay área para aprovechar pero también hay que tener cuidado y hay que cuidar el suelo en el caso de la clase seis presentan severas limitaciones para actividades agrícolas y pecuarias y plantaciones forestales solo con manejo adecuado si lo vemos desde una parte gráfica entonces tenemos que clase tres se puede la mayoría de cultivos aquí tenemos cultivos agrícolas cultivos agrícolas anuales perdón cultivos agrícolas peregrinas la parte pecuaria o lo que son pastos la parte forestal y el bosque entonces se puede en clase tres la mayoría de cultivos o casi que todos nada más que en el caso de los cultivos anuales si hay que tener cuidado y hay que manejar las condiciones en este lugar en el caso de clase seis ya no se podría tener ningún cultivo agrícola anual si se podría tener algún cultivo perenne como frutales por ejemplo no se podría tener uso pecuario si se podría tener forestal y por supuesto que bosque también en este caso lo que analizamos de paquera es que tiene una parte bastante útil pero también otra parte que no es tan útil para la parte agrícola pero si podría ser la parte perenne entonces tiene una vocación frutal por decirlo así tiene bastante potencial para lo que son frutales pasando a otro de los resultados por ejemplo taxonomía la taxonomía en el caso de lo que es el orden así lo más lo más general por decirlo así el orden lo que más predomina en paquera son insectisoles hay alrededor de 16.000 hectáreas eso es toda la parte amarilla de acá que son bastantes insectisoles hay algunos insectisoles que son sedimentarios otros insectisoles que son de algunas partes quebradas pero no clasificaron como otro orden de suelo entonces si hay que tener en cuenta eso porque hay unas partes de paquera que son bastante quebradas y ahí hay bastante insectisoles por el otro lado bueno estos los insectisoles son unos terrenos bastante agrícolas o bastante utilizados para la parte agrícola y desde el otro punto de vista desde lo negativo por decirlo así los entisoles que son suelos bastante cortos entonces son suelos de protección que hay que cuidar y hay bastantes suelos de estos que son más de 6.000 hectáreas que son lo que son los colores azules perdón los colores celestes claros si lo vemos como las características de cada uno de ellos vemos que los suelos insectisoles son pocos desarrollados jóvenes provenientes de la deposición o meteorización de los sedimentos aluviales de colores pardos y con bajas pendientes es un suelo con alto grado de diversidad de uso agrícola sin embargo en los insectisoles son suelos muy poco desarrollados muy jóvenes poco profundos de colores variados y muchas veces en altas pendientes estos suelos son altamente susceptibles a la pérdida de sus propiedades por lo que no tienen vocación agrícola ni pecuaria ni forestal son suelos que hay que proteger entonces vemos que Paquera también tiene bastantes suelos de este tipo aquí también están los alfisoles que son bastantes más de 10.000 hectáreas estos suelos son los que son más zarcillosos muchas veces rojizos están en pendientes variadas con alta fertilidad también y con buen drenaje en la mayoría de casos en el caso de fertilidad aquí vemos un resumen los mapas ustedes los van a encontrar en cuatro colores lo que en categorizado en muy bajo bajo medio y alto donde en algunos casos el muy bajo es algo negativo por ejemplo los colores rojos son negativos y los colores azules son positivos son cosas buenas en el caso de fertilidad por ejemplo una fertilidad muy baja es negativo el rojo y una fertilidad alta es en azul positivo sin embargo en saturación de acidez más bien es bueno tener una saturación de acidez baja entonces en este caso sería por ese color azul si vemos algunos vamos a ver un par de ejemplos en este caso el ph el ph dice que no hay ningún territorio con ph muy bajos tampoco bajos todos los ph están entre medios y altos con un 60% en altos y un 40% en bajos si vemos el ph déjenme ok dame un momento por favor si vemos el ph medio el ph medio está entre 5,5 y menor igual a 6,5 y ya un ph alto es un poquito mayor que 6,5 entonces vemos que por ejemplo paquera no tiene problemas con condiciones deficientes para cultivar no en esta parte del bajo no requiere tanta atención sin embargo en medios si hay bastante área que tiene niveles óptimos para cultivos y en alto requiere atención puede ser que requiera atención porque tenga algunos ph más bien del lado de los alcalinos algunos cultivos no lo soporta más bien si seguimos con otro ejemplo por ejemplo en materia orgánica aquí si es importante un momento por favor aquí si es importante que veamos materia orgánica porque si es una de las variables bastante deficientes en el caso de paquera o de paleco en este caso paleco nosotros le llamamos paquera lepanto y cobano vemos que en el caso de paquera hay un 23% de muy bajo hay un 64% de bajo quiere decir que hay más del 85% de categorías de bajo muy bajo en cuanto a concentración porcentaje en materia orgánica y hay un 12% medio y hay muy poquito 52 hectáreas apenas un 0,2% de porcentaje de materia orgánica mayores a 10% esto está ubicado específicamente en un histosol que es un suelo que está en un manglar entonces vemos que paquera si requiere o si tiene condiciones deficientes para cultivar y requiere intervención eso es importantísimo paquera necesita intervención en cuanto a aplicación de materia orgánica y tenemos pocos niveles o poca cantidad en el nivel medio y alto que realmente no requieren mucha atención sin embargo la materia orgánica en el suelo todos sabemos que siempre es importante estarla aplicando por lo menos para darle mantenimiento al suelo para que se mantenga desde el punto de vista de fertilidad vemos que en este caso como lo había mencionado carlomagno la fertilidad es una suma ponderada de toda una serie de capas cada una de estas capas tiene un porcentaje de peso a la hora de hacer la suma entonces esto se determinó por una serie de consultas a expertos de Costa Rica en cuanto a expertos en lo que es fertilidad de suelos y ellos determinaron que la saturación de acidez es el principal factor que interviene en la fertilidad y así sucesivamente hacia abajo con diferentes pesos entonces entendamos esta fertilidad como una sumatoria tenemos que contempla la saturación de acidez en un 42% la suma de bases en un 29% la acidez intercambiable un 8,8 igual que la materia orgánica y por último está el potencial el pH y el contenido fósforo entonces tenemos que para paquera el 99% de paquera tiene una fertilidad alta esto puede ser como les digo confuso pero recuerden que es por la cuestión de la suma ponderada y si hay parámetros dentro de esta fertilidad como por ejemplo la materia orgánica que lo vimos ahorita que si tiene problemas entonces cuando nosotros vamos a analizar esta información vamos a interpretarla tenemos que tener en cuenta que este es un estudio de suelos a una escala un cincuenta cincuenta mil como mencionó carlo magno se toma un punto perdón cinco puntos por cada cien hectáreas más o menos viene siendo un punto cada veinte hectáreas es una muestra bastante general es un estudio semidetallado del cual se obtiene un panorama general de la fertilidad de los suelos a nivel regional esto no permite tener el detalle necesario para realizar cálculos de ya específicamente fincas o para algunos lotes específicos para ellos deben realizar muestreos mucho más detallados eso es muy importante que lo tomen en cuenta ustedes como técnicos a la hora de generar una recomendación para los productores de la zona que si ya quieren un plan de fertilización va a necesitar mucho más detalle esto apenas es un panorama general y eso sería así como un vistazo general de los resultados de paquera ahora bien cómo vamos a accesar a estos resultados aquí es donde vamos a entrar exactamente en el taller les voy a iniciar con qué es el snit vamos a ver dónde están las capas qué capas hay y posteriormente vamos a ver cómo accesar a esas capas si alguno tiene una pregunta no duden en hacerlo también ok para accesar el snit nosotros podemos hacerlo desde el manual ya está el link directamente el manual lo voy a abrir por acá entonces aquí en el manual en esta parte aquí visualizando una capa el snit está lo que es el link directamente o también podemos hacerlo desde una página web entonces sería snit buscamos el snit le damos a la primera opción y aquí nos aparecería lo que es la página web del snit bajamos y aquí vamos a encontrar algunos visores que tienen ellos y aquí en esta parte de la izquierda tenemos un listado donde vamos a darle clic en nodos del snit aquí vamos a tener una serie de nodos de todo tipo de todas gran cantidad de instituciones por acá a la izquierda tenemos la parte asignada hacia el MAC aquí le podemos dar clic en esta parte después tenemos dos nodos uno intasuelos y otro intasonificación le damos intasuelos y nos aparece esta información aquí dice que está activo que pertenece al inta el encargado en este caso es alejandro bermúdez ahí está su correo su dirección perdón su teléfono y aquí está la página oficial de la en este caso el inta contamos con 14 capas publicadas y para ver las capas podemos darle en ver listado de capas nos aparece esta ventana y aquí podemos estar ordenado de manera alfabética entonces tenemos las ideas intercambiables la capacidad de uso de las tierras el carbono en porcentaje después viene todo lo que tiene que ver con taxonomía de suelos que está fraccionado en cada una de sus partes de taxonomía y después viene la parte de fertilidad que en este caso fertilidad química es la fertilidad como tal general verdad y después vienen los que son detallados como el fósforo materia orgánica pH saturación de acidez y también por ahí están metidos el orden suborden cada una de estas partes de taxonomía entonces para que lo tengan en cuenta que está ahí un poco fraccionado y ordenado alfabéticamente tenemos tres opciones podemos previsualizar la capa podemos agregar más capas a esa previsualización y también podemos ver los metadatos veamos una capa le damos clic ahí y se nos abre otra página web que ya este es un visor aquí podemos acercarnos con con el con el mouse o directamente con esto nos podemos mover y en este caso estaríamos viendo la capa de acidez intercambiable podemos también cambiar el mapa de fondo dándole clic acá también podemos activar o desactivar la capa en este icono de aquí podemos agregarle transparencia para poder visualizar alguna sección de lo que sería el mapa de fondo verdad en este caso el google leer y también podemos ver lo que son la leyenda de cada uno de los niveles categorías en este caso de acidez más o menos esto es lo que se puede hacer en el snit es una previsualización básica también podemos agregar otras capas por ejemplo esta capacidad de uso agregamos dándole clic acá dice que se agregó la capa y si vamos al visor de nuevo debería haberse agregado a veces no lo hace entonces le volvemos a dar aquí ahora si lo hizo y aquí tendríamos podemos desactivar así es intercambiable y dejar capacidad de uso entonces aquí también podemos darle cierta transparencia y podemos ver la leyenda que en este caso serían las clases de capacidad de uso la capacidad de uso viene dada principalmente por las clases y dentro de eso por supuesto que trae las unidades de manejo aquí en lo que es esta partecita trae la unidad de manejo y se podría ver detalladamente cuáles son las condiciones o las limitantes que tendría cada uno de esos polígonos otra cosa importante aquí en la otra página son los metadatos aquí se abre los metadatos donde está toda la información aquí viene un resumen de toda esa información también viene una distribución representación espacial sistemas de referencia ya que ustedes lo pueden ver en detalle es toda la información básica o base de lo que es esta capa esto sería más o menos lo que uno encuentra en el SNIT ah bueno algo importante volviendo aquí a la página principal donde está el nodo de ver las capas tenemos dos dos links que los vamos a utilizar posteriormente en lo que es estos links los vamos a copiar para llevarlos al Cuyis entonces Oscar aquí estaríamos con la primera sección lo que sería el SNIT ok perfecto Hugo no sé si habrá alguna consulta para esta parte introductoria de la ubicación del SNIT podemos aprovechar para que tal vez algún usuario se ubique o si tiene alguna consulta específica en ese sentido para que tal vez se la haga Hugo y si no fuera el caso creo que podríamos avanzar al menos a nivel de a nivel de chat no hay ninguna no hay ninguna consulta entonces por eso hago la consulta para que tal vez si alguien tiene una consulta abra micrófono y la haga directamente con Hugo para atenderla en este momento parece que no ¿verdad Oscar? exactamente está bien claro entonces si quieres adelante continuamos con la segunda parte que sería lo que es este ya ahora sí la consulta de datos desde el SNIT perdón desde el Cuyis entonces aquí sí es importante y me gustaría que cada uno abra el Cuyis si lo vayamos viendo paso a paso cómo lo vamos a hacer si quiero que me pongan mucha atención esto es esto es importante es la parte fundamental de este taller y si alguno se queda rezagado por favor indíquelo para poder esperar o sacar alguna duda que tengan porque si queremos ir todos juntos de la mano para para que quede bastante claro entonces vamos a abrir el Cuyis dentro del Cuyis esto es lo primero que vemos en el Cuyis verdad es como el inicio acá a la izquierda creo que todo se les va a aparecer de esta manera aquí a la izquierda van a tener este símbolo o este signo de colorcitos y le vamos a dar clic y se nos abre esta ventana es el el aquí es donde se ingresan todos los recursos entonces vamos a ver un listado de cosas acá a la izquierda y vamos a trabajar con dos tipos de capas vamos a ver vamos a trabajar primero con lo que es la capa WMS que esta capa como lo dice el el documento el manual una capa WMS perdón aquí es como se instala el Cuyis dice que se llama servicio de mapas en web esta opción permite realizar solamente una visualización de imágenes solamente es como visualizar el mapa no podemos editar no podemos consultar para eso está lo que es el WFS que si nos permitiría consultar lo interesante el WMS es que aquí podemos verle como ya los colorcitos podemos verle el formato en cambio en WFS lo vamos a ver en seco por decirlo así no simple no se va a ver formato entonces para poder accesar una WMS necesitamos hacer una conexión nueva le damos acá aquí estamos en Cuyis nos va a pedir el nombre que le podemos poner intasuelos en este caso puede ser cualquier nombre que ustedes quieran y nos va a pedir un URL este URL es el que vamos a ir al SNIT y estamos usando WFS perdón WMS le damos copiar acá automáticamente se copia y vamos a Cuyis y le damos clic derecho pegar o control V y ya tenemos lo que es el link le damos aceptar y ya tenemos la conexión le damos conectar y automáticamente se va a conectar el SNIT nos va a presentar las capas cada una de las capas que hay en este caso hay disponibles y vamos a elegir alguna de ellas por ejemplo el Fulford le vamos a dar podemos elegir así con dándole clic en alguna de ellas y le vamos a dar en añadir por acá a la izquierda se ve que ya está añadido entonces ya esta ventana la podemos cerrar le damos cerrar y esto sería una capa WFS igual nos podemos acercar aquí en manejo el QGIS es un poquito más complicado ¿verdad? podemos acercarnos podemos alejarnos también con esta herramienta igual con el mouse aquí con la manita nos podemos mover y eso sería más o menos como veríamos una capa de tipo WMS ahora bien ¿cómo hacemos para ver una capa de tipo WFS? o ¿cómo podemos agregarle al QGIS? entonces igual le damos en este símbolo y ahora no en WMS sino en WFS le damos igual nuevo ponemos un nombre pinta suelos y para poder copiar el link para poder accesar tenemos que copiar este link ya de tipo WFS vamos otra vez a QGIS lo pegamos y le damos a aceptar conectar y se nos va a conectar otra vez las capas pero son de otro tipo ¿verdad? WFS igual busquemos por ejemplo así es intercambiable perdón fósforo el que era que habíamos buscado añadir le damos en este caso aceptar nos pide una conversión de unidades le damos a aceptar y le damos tiempo a que cargue la capa a veces dependiendo de la conexión de internet dura algunos segundos o puede durar máximo 30 segundos máximo un minuto dependiendo y en este caso ves que ya tenemos la capa disponible es un poco diferente son los mismos datos los mismos polígonos pero de otro tipo de data entonces en este caso si tenemos seleccionada esta capa podemos darle en este icono y podemos irnos a cada uno de estos polígonos por ejemplo este y entonces aquí tendríamos lo que es la información dice que es de categoría 2 es una categoría baja está dentro de este rango y es una área de 186 hectáreas en este caso así es como se vería una capa de tipo WFS que ya ahí sí permitiría hacer algunos otros cálculos vean qué importante por ejemplo aquí dándole clic derecho podemos ver la tabla de atributos le damos tiempo y tenemos que ya aquí tenemos para cada uno de los polígonos tenemos una fila con cada uno de sus atributos que sería la categoría el rango y el área igual podemos ordenar por área aquí ya podemos descargar esta información y poder hacerle cálculos adicionales filtrar solamente áreas con cierto rango o con cierta categoría esta parte es bastante mucho más interesante es este ya mucho más detallado creo que por esa otra parte también ya estaría don Oscar ok perfecto Hugo sigo sin ver preguntas en el chat entonces vuelvo a abrir espacio creo que aquí algunos ya deben de manejar QGIS y si no se están empezando a familiarizar alguna consulta puntual en este primer punto de cómo cargar las capas cómo acceder a los mapas cómo ligar la información que está en el SNIP con lo que vamos a trabajar en QGIS por favor siéntanse en libertad de realizarla para que Hugo la pueda atender antes de de continuar trabajando por favor bueno yo sí tengo una consulta adelante Ramón Luis por favor bueno la información que ustedes recolectaron las capas de las montes desde el SNIP no están nada como para cargarlas ahora digamos cuando ya están la pregunta es si están ya bien georeferenciadas o no tenemos que ver los códigos ya sea en el CIRGAS que es el más nuevo o en el CRTM 05 no sé digamos ya están referenciadas con cada uno de los códigos sí correcto Ramón ellas ya vienen georeferenciadas en la codificación oficial que es CRTM ahorita en este caso entonces esa es como la base que ellos toman el SNIP es como es la parte oficial del sistema nacional de información territorial entonces ellos están siempre trabajando con lo oficial en este caso creo que lo oficial todavía es CRTM 05 si no me equivoco gracias ok con gusto igual si vieron aquí cuando cargamos una capa de este tipo WFS si pidió una conversión verdad posiblemente porque yo lo estoy trabajando con QGIS aquí representado entonces si está trabajando con las en este caso con WGS 84 pero igual si yo lo trabajara con CRTM 05 entonces él estaría proyectado en CRTM 05 si vemos aquí también le damos clic derecho propiedades podemos ver en fuente en qué proyección está en este caso asignado la coordenada o el sistema de referencia asignado en este caso es CRTM 05 entonces con eso no da mucho problema algo importante que se me escapó decirles es que a veces también una forma de podernos ubicar que aquí vemos un mapa en blanco ahí con alrededor en blanco entonces podemos hacerlo por medio de una imagen satelital para eso vamos acá y buscamos XYZ necesitamos hacer una conexión nueva le ponemos un nombre por ejemplo Google híbrido y necesitamos un URL este URL se puede buscar igual en este manual que yo les compartí en este caso hay un hay un URL hacia un Google híbrido déjenme buscarlo por favor aquí está vamos a dar clic derecho yo voy a decir copiar si no lo copiamos si lo llevamos allá al QGIS y esto nos va a permitir hacer una conexión aquí le damos añadir y debería permitirnos hacer una conexión a lo que es Google híbrido entonces ahora sí nos podemos ubicar mucho mejor en este caso podemos poner esta capa debajo de la otra y ahora sí vemos que lo que son la ubicación del mapa está bastante preciso con lo que es el Google híbrido en este caso el que podría fallar más bien es el Google híbrido dependiendo de su precisión y de las imágenes que tenga pero ya ahí podríamos localizarnos ubicarnos donde estamos otra otra cosa importante es que ya con este tipo de capa podemos darle clic derecho propiedades podemos ir a simbología podemos darle categorizado dentro de categorizado escogemos un valor que en este caso puede ser categoría le damos clasificar y le damos aplicar y entonces ya tendríamos una categorización dependiendo de su categoría en este caso también podemos ponerle una etiqueta le ponemos damos aquí etiquetas ponemos etiquetas simples buscamos la como queremos etiquetar el texto en negro podemos ponerle un buffer para que se vea más bonito un buffer en blanco le damos aplicar y entonces ya tendríamos etiquetas para cada uno de estos polígonos es más o menos buscando hacer lo mismo que ya el el archivo o la capa de tipo WMS hace que ya lo ya lo trae este en sí implícito que serían los colores que son colores oficiales que nosotros manejamos para cada una de las categorías igual como lo mencioné en la presentación eso es más o menos cómo accesar a las capas desde QGIS hasta trayéndolas desde el NID por supuesto ya cosas más detalladas cómo hacer análisis mucho más detalladas dentro de QGIS ya eso lo podemos ver en otra ocasión o ya directamente con alguna persona que quisiera saber más información sobre esto o qué cosas se podrían analizar ya eso se contacta con nosotros y podemos ayudarle si es posible en buscar más información ahora bien tenemos las capas ya cargadas pero cómo identificamos esto es importantísimo porque a donde ustedes posiblemente van a llegar productores diciéndole ya están los los resultados de suelos pero en mi finca qué orden de suelo hay o qué calidad de suelo hay cuál es la fertilidad de mis suelos entonces ahí es donde ustedes como técnicos tienen que apoyarle en buscar la información que ya aquí está disponible y este ver cómo ubicar la finca y cómo darle esa información entonces para poder ver lo que es la ubicación puede ser ubicándose digamos que por ejemplo Cristina que conoce bastante paquera digamos que ella quiere llegar a una finca ubicada por acá alguna de estas que posiblemente sea de guayaba entonces ella se ubica de cierta distancia de aquí del bar la gallada ella conoce el lugar más o menos donde empiezan estos potreros y después de los potreros más o menos sabe que la finca el productor es de este señor que vive aquí qué sé yo es un ejemplo entonces ubicándose así es muy fácil porque ya ahí lo que haría es activar la capa que en este caso dice que es una categoría de fósforo bajo creo que también aquí le podemos dar propiedades podemos irnos a transparencia podemos bajarles la transparencia exacto entonces ya vemos que esta finca de este productor en este lugar tiene una categoría de fósforo en bajo y entonces ya se le puede dar una recomendación general no tan específica a esa finca porque quizás la muestra no se tomó ahí sino se tomó por acá y entonces se le puede dar una recomendación general de lo que es el fósforo eso es una forma bastante útil de ubicarse sin embargo vean que la persona tiene que conocer el lugar y ubicarse con una imagen satelital ubicarse espacialmente sí señor disculpe para para como se llama acotar algo acá este se dice que una muestra de fertilidad es representativa siempre y cuando el suelo no cambie de 10 hectáreas y si lo que tenemos aquí por cada barrenada es representativo de 20 hectáreas tampoco anda tan perdido verdad más si el suelo no cambia o sea se pueden tomar decisiones tal vez no tan puntuales pero sí ayuda bastante sí es bastante útil al final por lo menos si es posible hacer un análisis de suelo más detallado genial y si no es posible entonces por lo menos estos dos mapas tienen bastante apoyo ahí en esa parte otra forma de verlo o de ubicarse nosotros usamos una aplicación esta aplicación fue la que les envié al correo para que la instalaran no sé si la pudieron instalar esta aplicación lo que hace es ubicar activar en el teléfono el GPS y ubicar dónde está ubicada la finca por supuesto tienen que desplazarse a la finca ¿verdad? ya estando frente a la finca o dentro de la propiedad entonces hay que activar el GPS y localizar las coordenadas del lugar como esto es un taller bastante detallado entonces si quisiera explicarles cómo hacer el procedimiento adecuadamente para que quedemos todos claros entonces aquí está lo que es la aplicación tiene este símbolo cuando usted la busca en la Play Store o donde la busquen tiene este símbolo se llama GPS Status y Toolbox y al inicio cuando ustedes la abren le va a pedir un permiso para poder este accesar a lo que es lo que es la ubicación entonces aquí preferiblemente darle permitir solo cuando la app está en uso posteriormente va a buscar lo que es la ubicación pero en este caso dice que el GPS está deshabilitado entonces hay que ir al menú o a la barra de notificaciones del dispositivo ¿verdad? la mayoría de nosotros como técnicos ya utilizamos bastante bien estos dispositivos y entonces activamos lo que es la ubicación una vez activada la ubicación va a ir buscando va a ubicarse en el lugar entonces hay que darle un chance si estamos dentro de una instalación como alguna casa o algo así le va a costar más es preferible estar en una ubicación al aire libre y ahí ya cuando nos da las coordenadas es cuando ya la la aplicación se ubicó con el GPS sin embargo estas coordenadas no son tan fáciles para nosotros trabajarlas entonces lo que hacemos es que nos vamos aquí a la barra de estado a las características o a este símbolo y vamos a cambiar ese tipo de coordenadas entonces vamos a configuración y en configuración de esta lista de opciones buscamos unidades y después cambiamos el formato este formato hay que seleccionar el primero que sería dd.dd y ya una vez seleccionado ese formato retrocedemos hasta que vamos a esta pantalla y logramos tener las ubicaciones en coordenadas geográficas o grados decimales pues no ya con grados decimales entonces sí podemos ubicarnos mucho mejor podemos trabajar con estos datos algo importante aquí lo menciona o aquí lo muestra con norte y o este sin embargo nosotros lo trabajamos como un signo positivo aquí o así como está 9. como se menciona acá perdón 9.9068 por ejemplo y en el caso de la longitud sí le ponemos un negativo al inicio eso es importantísimo si no lo manda al otro lado del mundo entonces sí hay que ponerle el negativo y después los números que vienen acá esta información la anotamos en un papelito o en algunas notas y nos la llevamos a la oficina para después ubicar la finca entonces ¿cómo hacemos para ubicar la finca? vamos a hacer un lo que es un archivo nuevo en este caso un Excel digamos le ponemos por ejemplo ubicaciones abrimos ese Excel dentro del Excel vamos a poner lo que es vamos a escribir el nombre un momento por favor vamos a escribir el nombre en este caso pongámosle un nombre del productor ahí puede ser Hugo Montero vamos a poner también lo que es la latitud en este caso es importante ponerle dentro paréntesis y para que después nos ayude como guía y la longitud entre paréntesis la x la latitud entonces vamos a tomar estas coordenadas tal vez aquí abajo se ven las coordenadas entonces tomamos 9.85352 9.85352 y las otras van a ser menos 84.969150 para que esto nos permita poner un símbolo negativo porque en este caso le ponemos el negativo nos tira una fórmula entonces antes de poner el negativo tenemos que cambiar esta celda de tipo a texto ya cuando está en texto ahí si nos permite poner el negativo entonces sería menos 84.9692.03 96.92.03 y ya aquí tendríamos un punto de referencia podemos poner más puntos de referencia todos los que queramos una vez que tengamos esto así con estos nombres con este orden con el nombre acá sin tildes ojalá con este en positivo y este en negativo entonces ahora sí guardamos el archivo le damos guardar como digamos que en el escritorio y lo vamos a guardar como tipo CSV delimitado por comas esto es importante tiene que ser en tipo CSV le damos guardar cerramos este archivo y ahora nos vamos a QGIS dentro de QGIS entonces le damos aquí en los recursos buscamos a la izquierda donde dice texto delimitado buscamos aquí en los puntitos en esta parte buscamos el archivo vamos a ir al escritorio donde lo guardamos como ubicaciones le vamos a abrir y vamos a posiblemente al inicio le aparezca así después vamos a irnos a esta opción bueno esto tiene varias pestañitas acá digamos que abrimos la primera le damos delimitados personalizados que no esté seleccionado ninguna de estas otras partes tiene que estar seleccionado así como está punto y coma y aquí le ponemos comilla si no es que está así dentro de las opciones de registro aquí no hay que cambiar nada después definición de geometría si es importante tenemos que definir la geometría en X entonces para ello nos va a servir la guía que pusimos que es la longitud y Y sería la latitud también tenemos que seleccionar la geometría en este caso usemos WGS84 por ejemplo y ya si si todo lo hemos hecho bien entonces en esta parte de abajo tenemos estos números separados cada uno de ellos en una celda por aparte y lo estaríamos haciendo parece que bien le damos a añadir y tendríamos una capa en este caso de ubicaciones y aquí está el punto ya georreferenciado si tenemos varios puntos ahí lo podemos ahí se van a ver varios entonces también podríamos darle propiedades etiquetas etiquetas simples lo buscamos por nombre le activamos el buffer tal vez le vamos a aplicar y entonces dice que esta es la finca del señor Hugo Montero y así podríamos ver cada una de las ubicaciones esta es una forma bastante útil bastante práctica simple sencilla barata casi que gratis de ubicar las fincas para poder decirle al productor en que capa o que que análisis dio que resultados tenemos en ese caso para cada una de las capas yo creo que por aquí Oscar estaríamos también ok ok perfecto Hugo nada más para atender una consulta que nos hizo don Germán don Germán efectivamente las charlas las podemos compartir la sesión de hoy está siendo grabada también entonces toda esta explicación que está dando Hugo aquí de cómo entrar y todo la van a poder consultar cuando quieran por medio de un video para que también lo puedan estar consultando y también está el manual que ya Hugo previamente había compartido en el chat pero que también se les va a enviar cuando ya tengamos el video el video disponible para ustedes adicional a la consulta de don Germán no tendríamos alguna consulta de momento Hugo entonces igualmente vuelvo a abrir el espacio para por si alguien tuviera una consulta adicional con respecto a esta parte que acabas de abordar otra cosa importante de mencionar Oscar es que toda la parte del taller así detalladamente donde se da clic los botonazos también hay un video tutorial en YouTube que se podría accesar a él ese video creo que lo había compartido en lo que es el correo de invitación ahí hay un video tutorial de cada una de estas partes ok perfecto podemos podemos así mismo una vez cuando enviamos la información con el manual y este video del día de hoy volver a compartir nuevamente ese otro video para que también tengan el insumo y así puedan estar consultando los dos los dos videos y se les facilite lo que es el manejo de la información hasta el momento claro claro que sí una cosa importante es que dentro del manual van a encontrar al final inicialmente hay una sección que explica todo este taller de cómo accesar a los datos pero también al final viene una parte de interpretación no todos somos expertos en lo que son temas de capacidad de uso de cada uno de estos parámetros de fertilidad creo que mucho menos en taxonomía taxonomía es un tema bastante complejo más que tiene palabras ahí muy complejas ¿verdad? entonces dentro de este manual también hicimos el esfuerzo de agregarle un poquito de conocimiento ahí en cuanto a la interpretación entonces así rápidamente si me permite explicar por ejemplo la interpretación de la capacidad de uso tengan en cuenta que la determinación de la capacidad de uso está está en base al decreto ejecutivo 41960 que se publicó en el año anterior a finales entonces esta capacidad de uso para la determinación se divide en tres clases subclases y unidad de manejo en el caso en el caso de clases como les dije tiene ocho categorías ocho clases cada una de ellas representa una limitación eso es un pequeño resumen pero lo pueden encontrar también buscándolo en google y se lo podemos hacer llegar también el decreto ejecutivo donde viene ya toda la metodología bien detallada entonces esta es otra forma también de verlo una forma ahí muy muy visual donde lo verde la flechita verde significa que se permite que lo puede hacer donde la flechita roja significa no se puede hacer y la amarilla que lo puede hacer pero con ciertas restricciones necesita manejo necesita cuidados para poderlo hacer entonces esa es otra forma de verlo en cuanto a subclases tenemos cuatro que son la erosión que se representa como una letra E esta es la pérdida actual del suelo ahí lo pueden ver detalladamente va en cuanto a la pendiente y en cuanto a la erosión en cuanto a la subclase suelo así muy rápidamente les explico que toma en cuenta la profundidad efectiva la textura pedregosidad fertilidad toxicidad cobre o algún otro elemento y por último la salinidad también en el caso del drenaje tiene que ver con lo que es el exceso la eficiencia humedad en el suelo el riesgo de inundación también estos dos parámetros están incorporados acá y por último el clima que contempla lo que son la zona de vida el periodo seco el viento y la neblina entonces aquí también van a ver los va a guiar un poco cómo leer este tipo de mapas en cuanto a las clases y en cuanto a las unidades de manejo la unidad de manejo es ya como en sí un resumen de toda esa información de todas esas limitantes que tiene el suelo aquí vemos un ejemplo entonces tenemos la clase tenemos las subclases y tenemos los números que representan las limitantes en este ejemplo tenemos que es una clase cuatro con limitantes en lo que es erosión y pendiente perdón en pendiente y en erosión y después uno dos ese uno dos y cuatro que sería una limitante en suelo de tipo de profundidad efectiva de tipo textura y de tipo fertilidad y por último un C2 que significa limitante por clima que sería por periodo seco entonces esta unidad de manejo resume a una capacidad de uso cuatro con limitaciones principales en pendiente bueno ahí lo explica como lo dije eso es una una guía para que ustedes determinen aprendan a leer lo que es una unidad de manejo en cada uno de los polígonos del mapa de capacidad de uso otra cosa que tiene este manual es la interpretación de la taxonomía así muy muy general este recuerden que la taxonomía tiene categorías o tiene niveles de jerárquicos de organización está basado en las metodologías de lo que es el USDA del departamento de agricultura de Estados Unidos y entonces aquí les muestro un resumen lo que es el orden como así lo más general lo que más se conoce algunas características de los 10 órdenes presentes en Costa Rica aquí lo pueden ver se dividen más o menos en el origen las características físicas y las características químicas por supuesto esto es un resumen cada orden tiene infinidad de cosas de características que se puede buscar en diferentes sitios ¿verdad? pero esto es un resumen para que ustedes comparen y se den una idea algo general ya en cuanto a la jerarquía de lo que es su orden gran grupo su grupo y familia estas categorizaciones entonces aquí en el manual ustedes van a poder ver un ejemplo cada uno de ellos tiene ciertas características que se van agregando a ese suelo entonces ya que ustedes los pueden ver y pueden entender pueden tratar de leer cómo es una cómo interpretar esta serie de códigos por decirlo así de lo que es taxonomía en este caso lo que son los mapas de taxonomía trae nada más la información o el nombre sin embargo estamos trabajando ya en ello con ayuda del compañero carlomagno también hemos estado trabajando en hacer una descripción de cada uno de estos nombrecitos una descripción bastante traducida por decirlo así bastante clara bastante útil más que todo para el manejo de estos suelos entonces esta información vamos a tratar de tenerla pronto disponible para que alguien que acceda a los mapas de taxonomía no solo vea FINE por ejemplo o SMECTITIC que no sepa qué es eso sino que le dé una explicación de qué significa esta palabra dentro de este contexto entonces en eso vamos a seguir trabajando pronto pronto esperemos tener resultados de eso después viene también lo que es la interpretación de la de la fertilidad al suelo como fertilidad química general como les mencioné en la charla anterior está hecho por una ponderación de cada una de estas capas una unión de ciertas capas vean que acá viene una una guía de interpretación por ejemplo el color azul en este caso significa alta que son niveles óptimos para cultivar que tiene una flecha en verde y que son que es bastante bueno esto es lo que quiere decir que es bueno igual malo y aquí regular así es como como se lee estos cuadritos también viene un poquito sobre recomendaciones algo así muy muy general no no trae recomendaciones específicas creemos que que esto los técnicos poco a poco entre todos podemos ir generando recomendaciones específicas para cada uno de los sitios igual como son mapas bastante generales no no podemos recomendar cosas tan específicas verdad no nos podemos jugar ese chance la idea es que estas recomendaciones pasen un filtro de los técnicos y que los técnicos puedan darle una recomendación mucho más acertada mucho más detallada a los productores igual la nota importante recuerden es una escala 1.50 mil y hay que tener cuidado con eso es útil pero con cierto cuidado verdad después viene la parte de acidez del suelo viene en tres en tres formas en pH en acidez intercambiable y en el porcentaje de saturación de acidez entonces hay tres formas de ver las acidez del suelo y aquí se detalla qué es el pH cuáles son sus categorías aquí una visualización del mapa acidez intercambiable también aquí viene un poquito detallado de cuál es el origen de esa acidez por ejemplo la edad del suelo si es un suelo muy viejo está muy lavado de estos nutrimentos entonces va a ser un poco más ácido el uso del suelo también le quita algunos nutrientes o se da una erosión del suelo también es otra forma de de originar lo que es la acidez del suelo y también igual aquí está la recomendación es importante que en algunos casos vean que lo azul es a veces alto o a veces es muy bajo por eso está estos cuadritos a veces es bueno o muy bajo a veces muy bajo es más bien una condición mala verdad eso es importante considerar por último en el caso de la acidez está el porcentaje de saturación de acidez es otra forma de verlo aquí se menciona cómo se calcula y entonces vemos que no hay gran problema en el caso de paleco verdad y por último aquí en esta parte hay unas recomendaciones bastante generales que requieren calado mejoramiento de la nutrición por pérdida de algunos elementos mejoramiento de la materia orgánica del suelo más que todo en paquera recordamos los resultados de paquera bastante bajos en materia orgánica y después algunos usos de variedades tolerantes a la acidez si es posible algunos cultivos que lo toleran entonces también podría ayudar para terminar ya casi sería otro parámetro la suma de bases igual es una forma de ver la fertilidad de los suelos no hay mucho problema en suma de bases está dentro de alta y media un poquito más de problemitas en cono y tenemos tenemos por acá la materia orgánica que ya la vimos en detalle y también tenemos el contenido de fósforo que es bastante bajo en realidad en cuanto al contenido de fósforo entonces es otra de los parámetros que hay que tenerle bastante cuidado ese es más o menos Oscar y compañeros el manual que nosotros hemos preparado igual es una es una primera versión de este manual la idea es poderlo ir ajustando poco a poco retroalimentándonos entre todos y creo que que lo más importante de hoy es que ustedes tengan la capacidad de de accesar esta información cualquier duda cualquier consulta cualquier recomendación alguna cosa que vean errónea háganosla llegar por favor nos ayudaría muchísimo y realmente lo que nosotros queremos a partir de ahora con lo que con lo que nos ayudaría muchísimo es que usen la información traten de darle la utilidad toda la utilidad posible usarla y y si podemos mejorarla en lo que podamos ahí lo analizamos para ver qué podemos hacer también este a partir de hoy creo que nosotros vamos a a tratar de trabajar en alguna forma de de hacer un estudio de caso al menos uno o dos ejemplos de paquera quisiéramos como visitar una finca ahorita está complicado por el COVID ¿verdad? pero si es posible a inicios del otro año nos podamos hasta reunir ir a alguna finca de estas tomarle las condiciones verlas ahí en campo ya propiamente en el sitio y analizarlo con los mapas y generar algún tipo de recomendación integral más que aquí veo que hay varios compañeros de diferentes instituciones entonces eso ayudaría muchísimo hasta integrar lo que es la parte municipal lo que es la parte agrícola pecuaria de instituciones de de ayuda financiera todo lo que se pueda integrar para darle este tipo de soluciones integrales a los productores entonces eso sería Oscar de mi parte cualquier consulta con mucho gusto no perfecto Hugo yo creo que como lo mencionas el trabajo que se ha venido realizando en la en la península ha sido muy importante yo creo que la herramienta hoy presentada nos nos da un un panorama para poder complementar el trabajo de campo que se está realizando yo creo que iniciativas de trabajo como estas brindan una herramienta para que los agentes de extensión que están en contacto directo con el sector productivo nacional tengan una forma de fundamentar más el trabajo y las recomendaciones que realizan por medio de datos que son certeros que son validados y que gracias al trabajo que ustedes han realizado son de libre acceso ahora cualquier persona puede acceder a las mismas y yo creo que en ese sentido reforzamos lo de la información o sea una una herramienta tan versátil como esta que es de libre acceso y que está a la mano para que sea consultada cimienta aún más las bases de la información a nivel de del cantón de las organizaciones y no sólo de los técnicos como tales sino también de los mismos productores hoy en día hemos visto un cambio muy marcado en cómo el productor está sediento de información de este tipo para tomar mejores decisiones en sus fincas y fundamentar más aún los niveles de producción abro un espacio para comentarios para observaciones para cualquier otra duda que puedan tener de esta primera actividad como lo dijo Hugo lo ideal hubiera sido tener esto en manera presencial Carlos Magno también lo expresó pero no el que hayamos hecho esta actividad el día de hoy no descarta que vayamos a realizar una futura actividad en campo que podamos realizar un taller de este tipo para inicios del próximo año ya en la región invitando inclusive a productores para que vean cuál podría ser también la aplicación en ese sentido entonces en ese sentido la aplicación es de ustedes los que están participando el día de hoy para que cualquier consulta que pudieran mantenerla por favor la planteen buenas adelante Orby por favor gracias mi caso sería un comentario la verdad quiero felicitar a los compañeros del INTA departamento de investigación suelos al equipo liderado por don Renato y don Carlos Magno a mis compañeros del INTA también felicitarlo por eso es un trabajo exhaustivamente grande es costoso es cansado también porque yo estuve ahí yo fui parte de ese proyecto de Paquera Cristina también fue parte y la verdad agradecerles porque esta es una herramienta excelente y ahora que nosotros Cristina y yo por ejemplo estamos de este lado en las agencias de extensión y ya en lo que es la aplicación de toda esa información llevarlo al campo para nosotros es una herramienta grandísima excelente se facilitan muchas cosas y la verdad este no decirles que que sigan adelante creo que ahora andan por Nicoya me parece ¿verdad? sí sí ahora andan por Nicoya y y y que no no aflojen ¿verdad? este el trabajo es duro pero pero los resultados son son excelentes se ven muy buenos resultados y no muchísimas gracias la verdad muchas gracias Dolby este creo que Paquera es privilegiado como distrito porque es el primer distrito de todo el país que tiene esta información unos 50 mil aquí presentamos un resumen de los tres mapas más importantes pero con esta base de datos de nosotros podemos construir cualquier cosa este ya vamos más o menos como por un millón cuatrocientos mil datos y podemos construir mapas de pisos térmicos que ayudarían a los investigadores del INTA para discernir dónde tienen que montar sus ensayos por ejemplo si es papaya si es arroz donde sea y también podemos hacer mapas por ejemplo de degradación de suelos mapas de de cuáles lugares de un cantón o distrito necesitan enmiendas o sea con esta base de datos se puede hacer cualquier cosa eso es lo importante perfecto perfecto no gracias a Orvin y a y a y a y a y a y a y a herman también don hermano lo lo expresó en el en el chat también él lo pone desde el punto de vista de de su trabajo siendo productor y también como representante de la cooperativa productores agrícolas y como lo hemos manifestado les damos las gracias y no sé si alguien más tendrá alguna consulta y permiso lo más que una consulta al igual que Orvin quería pues felicitarlos y agradecerle verdad por la disposición y por toda la anuencia que han tenido para facilitarnos esta charla este sobre el uso de estas herramientas que como bien lo dice Germán son súper importantes para los productores y para todo el sector agropecuario en general entonces muy agradecida y y la verdad que que agradecerles también toda la la paciencia que tuvieron para para desarrollar digamos esa metodología y y la metodología digamos de la charla que es muy comprensible tal vez para nosotros que Orvin y yo por lo menos que estamos bastante familiarizados con el tema nos resulta más fácil pero cualquier otra persona que vea con detenimiento y atención este los las instrucciones digamos o las charlas esas que van a quedar grabadas pues siento que lo hicieron de una forma muy en la que se puede comprender muy fácilmente entonces agradecerles y agradecerles también a los a las personas que participaron a Delinder a los compañeros del MAC y a los representantes de las organizaciones también un otra intervención pequeña adelante Orvin por favor este igual como como la Cristina como ella y yo fuimos parte del proyecto al inicio y como parte de nuestro trabajo en el MAC hemos estado muy familiarizados con el tema del uso de los GPS del programa QGIS y demás entonces tal vez esta información para nosotros no nos es muy muy extraña muy ajena y entonces también yo quería decir a los a los compañeros de otras organizaciones o instituciones que también este tipo de información se pueden ver en conjunto ¿verdad? si alguna duda podemos nos podemos reunir ¿verdad? cada uno con su zona con su agencia de influencia para verlos y tratar cualquier tema de interés que tenga cada uno ¿verdad? para eso estamos y si hay algo que ya excede nuestro conocimiento le tocamos las puertas a ustedes ¿verdad? compañeros del INTA mucho gusto gracias me parece que no habría ninguna intervención más en ese sentido de nuevo de parte del INTA del departamento de transferencia y del departamento o el área de estudios básicos de tierras les agradecemos por haber participado y habernos acompañado el día de hoy en esta en esta actividad creo que al equipo de trabajo ya lo conocen bastante bien por si tuvieran alguna consulta adicional o si tuvieran alguna duda que quisieran aclarar a futuro sabemos que una cosa es ver una presentación ahorita pero ya cuando se sienten con más calma manejar más las aplicaciones y consultar el manual inclusive ver los videos más dudas pueden surgir entonces en ese sentido siéntanse en total libertad de molestar por así decirlo a Hugo a Carlos Magno inclusive al equipo de trabajo que ya conocen para aclarar cualquier duda que puedan tener en ese sentido nuevamente esperamos compartirles tanto la la información de la charla el día de hoy el manual como tal el otro video que mencionó Hugo en los próximos días vía correo electrónico y de nuevo muchísimas gracias y esperamos que tengan un buen día muchísimas gracias Oscar igual buen día para todos con gusto yo para cerrar quería decirles que la información que hoy fue presentada aquí es de un país de primer mundo yo estuve en Corea y entonces un productor por decir algo quiere cultivar arroz simplemente toma el punto de GPS de su finca como les enseñó ahora Hugo y hace una llamada al ministerio de agricultura y les dice yo pienso sembrar aquí arroz díganme por favor las condiciones de mi finca entonces le dicen bueno usted está en un insectizol con esta y esta fertilidad las recomendaciones serían estas no se embarque a sembrar arroz o dele para adelante esto es lo que pretendemos para todo Costa Rica futuro y lo ideal es que ustedes consuman estos productos como técnicos y finalmente darle las gracias a todos por la disposición de estar aquí con nosotros muchas gracias con gusto de nuevo buenas tardes y cualquier consulta estamos a la orden muchas gracias a todos gracias a todos luego tengan un buen día